¡Uh! Buenas noches, bienvenidos a For Honor y aquí se ve que varios infelices acaban de perder la vida Brutalmente masacrados Ese ya lo recogí, no? Pero da igual, porque son ese, 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 ese montoncito ¡Uh! ¿Tesoro? No, no tesoro Eh... no veo nada, no veo nada ¡Oh! ¿Visible? ¿Visible? No ¿Visibles? ¿Visibles? No A ver, vine corriendo de aquí, a ver, ¿de dónde vengo? ¿Puedo retroceder? Ah, sí, ¿puedo retroceder? ¿De dónde se supone que vengo? Vengo de las montañas, Dios mío Mata a todas las patrullas de caballeros Ok, los caballeros, por la que se puede saber Están colapsando por ser un imperio muy vasto, creo Están colapsando y se están muriendo entre todos ¡Oh, lava! ¡Oh, lava! Ashfeld solía recordarnos su pasado catastrófico ¡Uuuu! En ocasiones el suelo se agitaba y aparecía un nuevo foso de fuego Un advertencia de lo que ocurre una vez puede volver a ocurrir No, pero estos no importan Ok, ok, necesito patrullas que estén señaladas Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí Bien, patrulla, patrulla, patrulla Que solo es uno ¡Ah, que es un héroe! ¡Cuidado! ¡Ha sido un héroe! ¡Le habla turdo! ¡No, lo aturdí a nadie, ¿verdad? ¡No! ¡Eres un inútil! Ok, recuerda, recuerda al samurai El samurai es un pendejo si le hacen daño Ok, ¡cuidado! ¡Puta lalacas! Ok, eso Con eso tengo que vivir ¡Oh, no! Le di a la que no era ¡Oh! A ver, a ver ¡Tranquilo! ¡Dios mío, no! ¡Esperame! ¡No! ¡No, no, no! ¡Aventame! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ok, bien ¡Ah, ya sé, ya sé! Esa típica técnica del... ¡Uh! Tormenta de flechas Ok, esto me parece más interesting Ok, ¡atúrdele! Bien ¿Ahora dónde? ¿Dónde pongo la tormenta? ¡No! ¡Te vas a matar! ¡Cuidado! ¡Uy, la atiné! ¡Uh! ¡Bien! ¡Soy buenísimo! Casi la cago, pero bien ¡Oh! Otro poder Vamos a coger ¡Uh! ¿Qué es esto? Estandarte Los salidos recuperan Salud ¡Uh! Rompible 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 ¡Oh, sí! Ese no lo había cogido ¡Bien! Y son cuatro de diez Nunca voy a acabar eso Ok, ¿en serio? ¿Ese serán las patrullas? Me encuentra Monji ¡Hola, Monji! Eres un cielo O sea, esta sí la había roto Pero la que estaba enfrente a mí ¿O no? Monji Ven acá, hija mía ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Ok, ok ¡Oh! ¡La arranqué el hígado! Ok, Monji ¿Dónde estás? Voy a romper los rompibles Ese no lo puedo romper No Estaban bailando Un Michael Jackson A ver Ok, pero a tu amiga Le están reventando ¿Ya no? Sí Ok, vámonos Vámonos, vámonos Quiero caerle uno encima ¡Mira, mira! ¡Esa manqué arrecha! ¡Tres contra uno! Solita se está dando A ver Jóvenes, amigos No, no, no Disculpen, señores Podrían ponerse en posición Para saltarles encima Gracias No, a ver No, no puedo Ah, que son solo caballeros Ah, ya pensaba que eras una heroína Ok, no importa ¡Oh! No, en serio Chucta madre Entra el castillo Ok ¡Ay! ¡Au! Ok, cuidado, viene un héroe Cuidado, viene un héroe ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ese es un héroe Sí, una pacificadora es ¡Ay! Eso es muy rápido Espérate ¡Estúpida! ¡Ahí, ahí! ¡Ya! 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 Bien A ver Tranquila, ¿no? ¿Qué te pasa? Ya fue un error Enfrentarnos a los caballeros ¡Oh, Dios mío, santo! ¡Seis! ¿De dónde salieron tantos? Ah, lo bueno es que no hay un héroe ¡Sí, hay un héroe! ¡Cuidado! Y es uno del mazo Ese hace bastante daño El guerrero del mazo ¡Oh! Ok, aquí recuperamos un poco de sanidad Mi compañera Mi compañera es la diosa ¡Dios mío, ahí viene otro héroe! Ah, no, son caballeros Son caballeros Ok, no Son simples mortales Que no tienen ni Ni preguntas Ni dudas Sobre su vida asquerosa De ¡Au! De no servir a un gran y sexy emperador ¡Ah, no! Le mataron a nuestro emperador ¡Au! ¡Oh! A ver, recarga, recarga, recarga Después ayúdese a tu compañera ¡Uf! ¡Uf! ¡Le mató! ¡Ah, no! Casi ¡Oh! Ya mismo le mata, eh Espérate, espérate ¡No! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! Le rompió la cica a mi compañera A ver ¡Uy! 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 ¡Tú estás siendo más útil, eh! Aunque creo que eres la misma pendeja De la... ¡Ah! ¡Héroes! Cuidado, cuidado ¡Cuidado! Ok, recordamos el paso del samurai ¡El paso! ¡Pero por qué! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Au! A ver, a ver ¡Mi compañera puede contra ellos! Mira, vamos a ver Vamos a ver Esto es igualdad de género, ¿no? No, no hacemos nada Bueno, no es que no hagan nada Pero, pero, ve Igualdad de género ¡Ve! 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 Solita contra cinco Es extrañar mi celda ¡Ve! Solita, ve ¡Ve! ¡Au! Ve, solita se la guarda ¡Ve, solita! ¡Oh! Dios mío, solita, solita A ver, yo voy a matar a estos de aquí Para avanzar el tiempo, más que todo ¡Au! ¡Ese me pegó un golpe y se fue! Dale, compañero, confío en ti ¡Dos contra uno! ¡Tú puedes! ¡Te estás dando la paliza de tu vida! ¡Pero tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Vos mueres rápido! ¡Au! 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 ¿Qué te pasaba ahí? Ok, el escudo este te cubre Infeliz A ver ¡Toma! Ahí está Bien hecho, compañera Eres la mejor ¡Ya! Ok, ya no Ahora van a salir siete héroes No, ok, bien ¡Bien! Lo hicimos bien, la verdad No pasó nada No pasó a mayores Mi compañera demostró igualdad de género Vieron a un guardián Sacando a un grupo de caballeros Fuera de la fortaleza ¡Oh! Sigámoslos Ok, ¿qué está haciendo un guardián? Las fronteras de Apollyon estaban abiertas ¿Quién había sido? ¡Vikingos! ¡Venganza! ¡Otra! ¡Oh! ¡Esto es como la otra! Minicarga versus minicarga Honor En una iglesia Cristianismo Sí, o sea Esto ha de ser el año 500 O 600 O 1000 Pues simplemente los años 1000 Sí, porque 1300 España Sí Años 1000 ha de ser Ok, ¿y cómo nos subimos a la iglesia? ¡Ay! ¡Se están revelando! ¡Están dejando de ser piedras negras! ¡Simón! ¡Ves! ¡Se están revelando! ¡Están botando esas cosas! ¡Hagamos leña con eso! Un guardián Lo conozco ¿Se revelan? ¿Pueden hacer eso? Sí El guardián ya se dio cuenta que la... Que la otra es una loca psicópata que solo piensa en morir ¡Ya les vieron! ¡Maldita sea, nos vieron! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, o sea! Lo típico, ¿no? En un juego ¡No! ¿Aguantas o no? ¿Te ayudo? Vamos, te ayudo, te ayudo Vamos, vamos Sí, se le dañaron la pierna ¡Ay, ay, ay! Ok, vamos Tengo que cubrir, ¿en serio? Escolta a Moji Ahí está el puente ¡No, no, 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 no! ¡Corre, perro! Lastimosamente los tengo que matar, lo siento ¡Vamos, Moji! ¡Moji! ¡Por Dios, confía en ti! Le dieron a la patita Casi le arrancan la patita ¡Malditos infelices! ¡Cómo se atreven a lastimar a mi hermosa Moji! ¡Ay, es mi waifu! ¡Es la... ¡Aaah! 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 ¡Ooooh! ¡Si viste ese movimiento sexy! Para que comprendas mi sexualidad Mi sexualidad Mi sensualidad A ver, otra vez le deje sola Aguanta, aguanta Déjenlo en paz ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Moji! ¡No me digas! ¡Moji, sálvame! ¡No! ¡No! ¡Uno más! ¡No, no, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Aaah! ¡Triple suplex! Ahí está ¡Ya! ¡Ah, que solo cuestan 10 Estos malditos! ¡Pues, que son! ¡Oye, la plena! Que no son ni héroes Son semi-héroes, creo O sea, baratija, barata Nunca, mejor dicho ¡Oh! Bien, Moji Vámonos A ver, ¿qué hay aquí? Ah, no seas hijo de puta también Pobrecita Casi le arrancan ¡Ah! Pero es que me están dando Solo estas cosas Que no sirven para ¡Oh! Una pacificadora Vamos, Moji No te preocupes La voy a lanzar al patio Si ves Acá, acá, acá Lánzala, acá Lánzala, acá ¡Puta! ¡Ay, más! ¡Perra! ¡Ahí, ahí! Ah, ¿sí viste? ¡Se cayó de dos metros! ¡Au! ¿Qué haces? Ahorita voy a arrancar el cuello ¡Oh! ¡No! ¡Pero arrancale el cuello! ¡Sí! Si no le arrancas el cuello No tiene sentido, hermano mío Ok, ok Buenas noches Con su permiso Voy a pasar a apuñalarles ¡Ah, no! ¡Pero hazle un suplex! Exactamente ¡Ah, no! ¡Hazle, hazle un suplex! ¡Un suplex! ¡No! ¡Un movimiento volador! ¡La de Rey Misterio! ¡Ah, no, no, no! Espérame ¡Au! Te voy a aplicar la del Rey Misterio ¡Guacha, guacha, guacha! ¡A la del Rey! ¡Aguanta! ¡Y si le... Le da a los cofres! Espérame Te voy a aplicar la del Rey Misterio ¡El vato cabrón de San Diego! ¡Aplícalo una del Misterio, mijín! Ok, arrancale el cuello ¡Oh! 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 Ok ¡Cuidado, Moji! ¡Te están cayendo estos 10! ¡No, no te preocupes! ¡Au! ¡No te preocupes, Moji! Quédate detrás Yo te defiendo ¡Quítate! ¡Quítate tú también! ¡Te hago un suplex! ¡Sigo, sigo, 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 sigo! ¡Tú sigue, tú sigue! ¡Aún te queda media barrita verde! ¡Au! ¡Pum up! ¡Desgraciado! ¡Ya! ¡Bien hecho, Moji! Ok, Moji ¡Vámonos! ¡Moji, por Dios, no! Pero... ¡Gárralo, suave! ¡Hijo de puta! ¡Se cayó feo! ¡No! ¡Espera, no! ¡No me ejecutes! No somos tus enemigos, campeón Ejecutaste a la familia imperial ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! ¡Él fue! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ah! 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 Ahora son otra vez la legión del sol La del sol solecito A ver, eres tonto Te está diciendo que ya no lo son ¿Qué la...? ¿Por qué? ¡Este es mi batalla! ¿Por qué la estás cagando? A ver Si dejaras de ser tan idiota ¿Por qué la estás cagando? A ver ¡Ah! ¡Ahora sí, a correr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre, hijo! ¡Corre! Ok Aquí hay un geyser Ven, ven, ven Ok Ashfield o como se llama Ven ¡Ahí! ¡Lasen el cráter! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ok No, no, no Retrocede Otra vez, otra vez Aplicar la misma Aplicar la misma Un geyser, un geyser Aquí Este ya mismo sale Cuidado, cuidado ¡Aaah! Cuidado ¿Por qué no le puedo aturdir? ¡Ahí! ¡Empújale, empújale! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero empújale! ¡Ja, ja! Estamos lanzando por igual Ok, un geyser, ok Aquí, aquí un geyser Un geyser Ven, ven, ven ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok Es que no entiendo ¿Por qué tú sí hablas japonés? Y... ¡Ah! Cuidado ¡Au! ¡Uh! ¡Au! Ok, yo antes te controlaba Maldito Y no así es esos combos Pero soy muy infeliz O sea, cuando yo jugaba contigo ¡Ah! ¡Cuidado, un geyser! Ok, ok, ok Pensamos Un geyser, un geyser Este ya mismo sale A ver Quédate cerca ¡Pero para el otro lado! ¡Hijo! Ok ¿Y si le meto un golpe a este qué? ¡Ah, no, no, no! Este magno ¡Ya! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Ah! ¡No, sí! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Otra vez, otra vez! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Este pasé de una! ¡Este subjefe no sirve para mucho! ¡Este subjefe no sirve para mucho! Y... ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Sopa de arroz! ¡Au! Tenía razón Eres el campeón del emperador Ok ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? El ejército encontrará libre el paso hasta la fortaleza Piedra Negra Ah, o sea, nosotros... O sea, ¿estos manes no nos van a ayudar? ¡Simo, qué más! ¡No, qué malditos no nos van a ayudar! ¡No van a hacer nada! ¡No puede ser! No nos van a ayudar O sea, solo se estaban separando de los Piedra Negra ¡Qué verchis! Espero que les haya gustado este señor episodio Ya saben Este... Moji es la waifu Es una waifuta Aparte enseña equidad de género ¡Hasta luego! ¡Buenas noches!